Eh, piensa en los extraterrestres. Piensa en los otros humanos. Si no sé que el duro día hizo calor, Andrés continuó a un poquito de una culata. Si. Esta es acá, esta es una culata. ¿Y qué pediste? Eh, la más barata de esas con hielo. Creo que salíamos dos lugares. Jajaja. Debe ser un filmmaker independiente. Si. Lo voy a vender por mucho dinero. Toma. Toma le grabamos a nosotros. ¿Qué le grabamos? ¿Qué cuenta la H? Apuerte hay que sacar al verde. ¿Esto cuento? Gracias. ¿Gracias el perro? Si. Este es como un Lazy Vlog. ¡Holi! O sea, no un Lazy Vlog. Mira, lo que ofrece el menú Starbucks navideño. Frappuccino de temporada. Es importante porque en Estados Unidos ofrecen el café de temporada y acá ofrecen el Frappuccino de temporada. ¿Por qué? Porque en Navidad. ¿Sabes? Mira tú. Celulares para Navidad. Baby's Night. Baby's Night. Typo. Chao. ¿Esto nomás? Lo voy a parar, ¿ya? Y chao, tú también. Adiós. Tiene que mostrar tu cara ahí, si no chao. Chao. Hasta la front phrasing camera. Ah, mira. Chao. 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 Chao.